Venimos coronando un trabajo en Alto Verde que venimos llevando a cabo hace más de un año y medio, que empezó por los caminos laterales, con el trabajo en las calles, que empezó con la defensa y tenía que terminar con la iluminación central de todo el barrio. Era una deuda pendiente de hace años, bueno, lo estamos cumpliendo. Y además la luz en estos barrios genera mayor seguridad, los espacios públicos hoy son utilizados hasta altas horas de la noche, las canchas de fútbol, las plazas, a eso le estamos sumando también nuevos juegos. Los espacios públicos generan comunidad y eso es lo que estaba necesitando Alto Verde. Concretamente, ¿qué es lo que se va a hacer aquí en esta plaza? Bueno, en realidad son trabajos paralelos, estamos finalizando la obra que bien decía el Intendente, de iluminación, con la incorporación de 285 columnas en todo el barrio, incluye la hueta del Paraguayo, incluye un reclamo histórico de los vecinos que es el Puente de la Boca, que la verdad que ha quedado muy bien, y toda la zona de establecimientos educativos en la Boca. Nos queda una semanita más o menos de trabajo, de normalizar tableros, sectores, y esta obra de iluminación ya quedaría totalmente culminada. En paralelo, la obra de iluminación lleva la recuperación de los espacios públicos. Diferentes canchitas y diferentes espacios públicos de Alto Verde reforzamos, y ahora estamos haciendo un trabajo de movilidad urbano en cada uno de todos los espacios, como para seguir o continuar con las tareas de mantenimiento y puesta en valor de todos estos lugares.